Ayer jueves en la IPS municipal de Cartago se esperaba la llegada de nuevas dosis de vacunas contra el COVID-19 luego del desabastecimiento del biológico que se produjo en los últimos días a nivel nacional. Así lo señaló el gerente de la entidad, quien confirmó que las vacunas son de una sola dosis y que comenzarán a aplicarse de acuerdo con la directriz que entregue la Secretaría de Salud Departamental. Al parecer llega Janssen, o sea una sola dosis, y estamos esperando cuál es la instrucción que tenemos del departamento con esos biológicos para comenzar a administrarlos o mañana o el fin de semana, esa es la idea. Ustedes han oído en las noticias de los medios nacionales, el ministerio, etc. Definitivamente las vacunas han comenzado a llegar, pero tuvimos un tiempo donde estuvimos desabastecidos y sabemos que la comunidad tiene muchas expectativas, pero en la medida en que nos lleguen biológicos nosotros les estaremos anunciando a toda la comunidad cartagüeña a través de los diferentes medios de comunicación para qué grupos poblacionales vienen, si son primeras o segundas dosis, para que acudan a nuestros centros de vacunación. Serán 1.700 dosis las que llegarán para el norte del Valle, parte de las cuales corresponden a Cartago. La información que tenemos es que llegan 1.700, pero lo que no sabemos es cuántas para Cartago, porque normalmente llegan vacunas, las recibe Cartago y también vienen unas que son para otros municipios del norte del Valle. El gerente de la IPS señaló que es gracias al plan de vacunación que poco a poco se han podido normalizar la mayoría de las actividades. Poco a poco vamos en esa normalización. Esperamos terminar este año así como vamos. Estamos tratando ya de volver a la consulta presencial en la mayoría de los casos. En algunos casos todavía persiste la teleconsulta, pero poco a poco hemos ido normalizando. Recalcó que si bien la vacuna ha contribuido a reducir los casos positivos de la enfermedad, es importante continuar con las medidas de bioseguridad, pues el COVID sigue siendo una amenaza para nuestra salud. Es que debemos continuar con las medidas de protección. La vacuna ha contribuido de manera fundamental en la disminución y en la gravedad de los casos, pero no significa que todavía podamos bajar la guardia. Exacto, bajar la guardia.